Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video aquí en Moda y Tendencia. Hoy vamos a ver algunas ideas con botines que están de moda. Los botines se pueden usar en cualquier temporada, outfits y estilos muy variados. Puedes combinarlo con jeans, pantalones, faldas, vestidos, shorts, como tú lo prefieras, estilos y diseños que nunca pasarán de moda. A continuación te dejaré con esta selección para animarte a buscar aquellas prendas y botines que has tenido olvidadas en tu closet. Espero te guste mucho y puedas apoyarme con un like, suscribiéndote y compartiendo con tus amistades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!